Hola, mis queridos amigos, muy bienvenidos al Posca, al Posca más solicitado del mundo mundial. Aquí, donde yo los abrazo, los quiero, los apapacho, los adoro, los venero, me traen de nalgas. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, mis queridos amigos. Gracias por darme esta oportunidad de atender sus dolores, esas dolencias del corazón, esos amores perros, ¿verdad? Ese sufrimiento que a veces no nos deja dormir, que vamos por la calle como almas en pena. Ahora sí que cantándolas de Juan Gabriel, ¿verdad? Muy adoloridos. Y a veces no nos damos cuenta que la respuesta no es afuera, es adentro de nosotros. Es encontrar ese sosiego, es abrazarnos, ¿sí? Sí, abrázate a ti. Porque llevamos tanto tiempo concentrándonos nada más en la otra persona. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Deshojando margaritas, ¿verdad? Y, ¿tú te quieres? Es la pregunta que yo te quiero hacer en el posca de hoy. Como siempre, si tienes algo que consultarme, escribe, no más de media cuartilla, porque a mi productora Cali se le caen los ojos, ¿verdad? Ayúdameanastasiapodcast.gmail.com También voy a estar todavía rifando, pues, manuales. Al final de cada episodio voy a poner la mano pachona. Vamos a sacar uno de los números de la pregunta 1, 2, 3, 4. Y vamos a regalar un manual. Tú escribe, si eres el ganador, ayúdameanastasiapodcast.gmail.com Y ahí ya te damos el manual que tú necesitas. La pregunta número 1 hoy dice, querida Anastasia, antes que nada, darte mil gracias por toda la paz y la energía que transmites y a Cali, también por todo el bien que hacéis. Muchas gracias. Te escribo desde España. Tengo 41 años y una hija de 6. Hace 12 años conocí al padre de mi hija. Fue siempre una relación de idas y venidas. Yo su primera relación seria. Él un soltero empedernido que dijo, enamorarse nada más de verme. Lo tuve detrás nueve meses, porque sabía su historial. Y mientras nos hicimos amigos y me enamoré, en resumen él quería una cosa, yo otra. Lo dejábamos, pero siempre había algo que nos hacía volver. Al final quedé embarazada y nos fuimos a vivir juntos por la bebé. Lo dejamos antes de la pandemia, pero nos fuimos a vivir juntos de nuevo por la cuarentena y fue maravilloso. Pero en septiembre del 2020, tras una discusión muy grande con su mamá, me fui a vivir con mi niña, pero él empezó a vivir a mi casa. Decidí cortar toda relación cuando mi hermana me contó que le había mandado un WhatsApp con segundas intenciones. A la hermana, adiós, a la crana, a la cranito. Muy fuerte, lo sé. No, bueno, eso está ahora sí que para taqui. Eso está ahora sí para un tequilita, no en la cantina de la esquina. Su mamá me odia y la relación que tiene con su madre es enfermiza. Es muy dependiente. Bueno, pero bueno, el paquetazo. Espero que el final de esto no sea, y quiero que regrese. ¿Por qué? A ver, mamitis, le tiro la onda a tu hermana. Pues, ¿qué más quieres? Es muy dependiente de ella y siempre la antepone. Él tiene 47 años, bebé no es, pero parece no crecer. Empecé mi vida, dejé de hablarlo, y todo iba medio bien hasta que este verano, incluso, intenté conocer a alguien por apps. Un error en mi caso, y justo me enteré que estaba viendo a alguien. Él siempre me lo niega, pero me lo cuenta terceras personas. ¿Y qué te importa quién vea? Ya no está contigo. O sea, seguirle la huella al alacrán. Cuando ya le tiró la onda a tu hermana, tiene mamitis, y tú ya estás viendo con quién sale en el app, ¿para qué te haces ese daño? ¿Qué te importa? Tú sal con 20 más, 40 más que 50 no funcionaron, el 61. En un mundo lleno de personas, ¿cuántos habitantes hay en el mundo, mis queridos amigos? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo y no encuentras nada para ti? Esa es la pregunta que les hago. O sea, son, creo que aquí estoy viendo siete billones 880 miles de millones. O sea, bueno, ya, ni siquiera quiero decir el número porque ya no lo puedo decir. Tantos ceros que veo, ya estoy confusa. ¿Pero qué haces atrás de un hombre que le tiró la onda a tu hermana y viendo con quién sale, con quién salga, con quién sé, que te lo quiten de encima, lo regalo. Lo dejaron cuando se fueron de vacaciones y volvimos a acercarnos sin intimidad. Éramos amigos, nos contábamos cosas. Un amigo es alguien en el que confías. Yo no confío en alguien que llama a mi hermana. Pero él siempre me decía que no estaba yo con nadie, que él ya no está con nadie. Me reconoció que estuvo con una chica con la que estuvo en verano, pero que ya no estaba en su vida porque peleaban mucho. Pero ahora sé que se han ido de viaje en unos festivos. Bueno, ¿qué más necesitas? O sea, ¿qué otra prueba necesitas? Aquí yo en el Posca de Anastasia les voy a hablar derecho. ¿Quieren que les hable ahí endulzándoles el caramelo, mi amor, en vez de quererlo a él? ¿Quieres de tú? Yo te voy a recomendar muy fuertemente, muy fuertemente que leas la verdadera cabrona, el poder entre tus piernas, la verdadera mujer sensual. Por favor. Nuestro problema es siempre el mismo. ¿Nos entendemos genial? Yo no veo que se entiendan genial. Perdóname, pero esto no es una relación. ¿En qué momento una relación? Es alguien que se va, que llama a tu hermana. Y vamos a decir que la mamitis, bueno, es algo que tendría que ir superando poquito a poquito, pero yo no lo veo como un partidazo. Y así que qué linda relación. Pero no sé qué hacer. Tengo que hablar con él más de lo que quisiera porque nuestra hija está siempre enferma y el contacto cero se me hace complicado. Me echaron el tarot, error, lo sé, y me dijeron que estaba en otra relación y que me olvidara. Pero siento que nuestra conexión va más allá de todo. ¿De dónde sacaron? Y esto lo veo. Que me describen a un patán, a un verdadero patán, como dice Paquita, la del barrio. Rata detrás, de tres patas. Ahorita la voy a poner. Música de fondo, maestro. Ahí va. De tres patas. La estoy buscando porque se las quiero dedicar a todos los patanes. No, hombre. Aquí está. Ahí va. No, 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 no. Dios mío. La rata de dos patas que traes ahí y tú juras que es una conexión. Le habló a tu hermana, mi amor, tirándole la onda. ¿En qué parte? Aquí está la canción. Ya la encontré. A ver. Aquí está, mi Paquita, no me falla. Ahí está. Para que la oigas. De música de fondo. Le habló a tu hermana. No puede ser. Ahí está. Venga de ahí, mariachi. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Bueno, ya con eso te digo todo. Esas son faltas de respeto muy grande. Llamar a un familiar, sobre todo a tu hermana. ¿Por qué le quieres perdonar eso? ¿Por qué quieres regresar con una persona que no conoce límites? ¿Por qué quieres estar con alguien que te miente, que anda con otras personas? ¿Es el padre de tu hija? Entonces, lo que tienes que hacer es limitarte a lo indispensable. Claro, que sea un buen padre, espero. Pero avanza, mi amor. Trabaja en tu autoestima, en tu amor propio. Trabaja en ti, porque la respuesta no es convertir a un alacrán en un santo. Hay cosas perdonables, sí. Nadie es perfecto, pero hay cosas imperdonables, como que le tire la onda a tu hermana. Eso ya te habla de que ese hombre no conoce límites. Y si tú quieres a ese hombre en tu vida, así va a ser tu vida. Con idas, con venidas. Yo creo que tú vales más que eso. A mí me gustaría que trabajaras muchísimo en tu autoestima. A mí me gustaría muchísimo que trabajaras en tu amor propio. En tu autoconcepto. Porque aquí estás creando una codependencia con alguien por miedos. Porque crees que tienen algo especial. Cuando quizás sí, pero en el momento que hizo esa llamada se acabó lo especial. Porque si tiene las patas, las dos patas, la rata de dos patas, o tres patas, o cinco patas. Para llamar a tu hermana, ¿qué no se va a atrever? ¿Qué no se va a atrever a hacer, mi amor? Yo te aconsejo que trabajes en tu autoamor, en tu autoestima y autorrespeto. Contacto cero absoluto, solamente lo necesario. Y si hay alguna posibilidad de que él cambie, es si te ve empoderada, creciendo, interesante, no dependiente y perdonándole, perdón por las palabras, sus pendejadotas. Porque ya llega un momento en que, ok, te pasé una, te pasé dos y tú le sigues perdón y perdón y perdona pensando que él un día va a llegar cambiado, va a llegar cambiado cuando le duela, cuando te vea feliz, cuando te vea con otro. Y qué bueno que abriste un nap, que no encontraste al primero el amor de tu vida, pues no, es lo mismo que salir a la calle. Si vas a una fiesta, puede ser que los participantes de la fiesta, ninguno sea el amor de tu vida, pero puede ser que alguien te caiga bien y comience algo, date una oportunidad. La segunda. Hola, mi historia es algo complicada. Yo terminé la relación después de que él me esperó más de cinco años para estar conmigo y me arrepiento muchísimo. Hoy me siento más segura de mí misma para poder volver con él y ser felices. Pero cuál es el problema, que yo le hice mucho daño por mi comportamiento, pero no fue queriendo. Vamos a ver. Aquí, ¿quién es el alacrán? Fue por miedo a inseguridades mías y él me perdonó y me dio muchas oportunidades. Me junté con él y me dice... Me junté con él y me dice que no quiere volver porque sufrió mucho. Y que no quiere pasar lo mismo. Y cuando lo dice, lo hace con lágrimas en los ojos. Yo sé que me equivoqué en todo, pero después de seis meses pude madurar y comprender que es él la persona que amo y quiero en mi vida para siempre. Pero ahora él me dice que no quiere intentar de nuevo. Pero me desconcierta, porque si él no quiere volver conmigo y ya no me ama, ¿por qué contesta mis correos? Aquí hay algo muy importante. Si tú eres la alacrana, tú pides perdón. Una, dos, máximo tres veces. Deja de escribirle correos. Tú le puedes escribir un último correo diciendo, yo estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación. Yo medité las cosas. Yo me di cuenta que estoy equivocada. Y ahora soy una persona nueva. He cambiado. Pero si tú ya no quieres tratar, lo comprendo y gracias. No continuamos un año y medio pidiendo perdón. Si el perdón es de corazón, una, dos, tres veces, a la persona le toca perdonarte o no. Que te dice que el correo número 92 va a cambiar. Él te sigue contestando porque está confundido, está dolido. Tiene miedo, pero por otra parte no te quiere soltar. Pero si tú sigues ahí mandándole correos, pues sí te va a soltar. Entonces tú le vas a escribir un último correo. Mi amor, yo te quiero, yo he cambiado, yo he valorado, yo soy otra. Pero si tú no quieres, yo lo respeto y que Dios te bendiga. Y avanzas y lo manifiestas. Aquí te recomiendo completamente que entres en un contacto cero moderado. O sea, solamente si él te vuelve a escribir, contestas esos correos. Si no, ya no. Y que bajes mi videocurso completo. De hecho, te vendría muy bien el combo completo desde mi página web anastasiasfeir.com.mx. Este es un gran combo para todos. Se llama Quiero que regrese ya. Es un combo maravilloso que viene con tres manuales estupendos de regalo y una meditación guiada. Y le comiences a hacer la meditación que está ahí en mi curso. También la puedes descargar independiente desde mi página web anastasiasfeir.com.mx. Y comiences a manifestarle y hacerle la meditación, pero muy clara que no vas a ser su amiga o tú quieres ser su amiga. No, ¿verdad? Ya te arrepentiste, ya aprendiste, no lo quieres volver a hacer. Ahora la bolita está de su lado. Yo sé que me equivoqué en todo, pero después de seis meses pude madurar y comprender que es él la persona que amo y quiero en mi vida para siempre. ¿Me habrá dejado de amar o solo lo dice porque está dolido? Cuando me dice que no quiere volver conmigo será verdad. Yo lo amo con locura y sé que nuestra situación y separación fue por mi culpa. Él dio todo para estar conmigo, pero ahora me dice que no quiere estar conmigo porque no quiere sufrir. Ya te contesté lo que le pasa y que ni quiere dejar todo otra vez porque no quiere seguir perdiendo todo en su vida. Le juro que yo lo amo tanto y estoy muriendo por dentro para poder estar con él. ¿Será que tengo chances de recuperarlo? Sí, de la manera que yo te digo, sí, pero también tienes que perdonarte tú. No puedes seguir toda la vida y cargando la cruz de tu alma con cadenas. Ya perdónate por Dios. Me perdono. Quiero que me repitas todos los días, diez minutos en la mañana. Suelto y me perdono, suelto y me perdono, suelto y me perdono. Se va a equivocarse. Es de humanos. Ve, por favor, mi video poda tu pasado malo. Quiero que lo veas con esa persona y quiero que le hagas un poda tu pasado malo a esa persona. En el cual ese daño lo reviertes. Vuelves a vivir lo que le hiciste, que no sé qué hiciste, porque no está claro. Y en ese momento cambia la historia, como lo indico en ese piteo. Manifiestalo. Ve mis videos de manifestación. Diez, diez minutos diario. Juan me ama. Juan me adora. Juan no puede vivir sin mí. Juan me perdono. Pero ya tú también perdónate, porque tú estás expulsando tu angustia, expulsando tu dolor, expulsando. Bueno, te equivocaste. Pediste perdón. Uno, dos, tres veces. No más. Si esa persona no quiere perdonarte, también está en su derecho. Pero tú perdónate, porque yo aquí lo que más veo es que estás cargando la culpa. Y la culpa, mi amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Nadie es la última Coca-Cola del desierto. Nadie es indispensable. Sí podemos amar a alguien, pero podemos avanzar sin esa persona. Si es doloroso, si hay un duelo, si tenemos que superarlo, si, quién sabe si conozcamos a alguien igual, pero diferente si hay. Entonces, por favor, avanza en tu vida. Perdónate a ti misma. Manifiestalo. Baja el videocurso completo. El combo. Quiero que regrese ya. Escríbele ese último mensaje y avanza, por favor. La pregunta número tres. Me ha encantado encontrarte. De hecho, hace poco sigo tus videos. Te resumo un poco. Para el año 2015, conocí a un chico. Tuvimos una relación por un año y medio. Él se tuvo que ir de la ciudad. Así que cortamos durante esos años. Mantuvimos contacto. El año pasado, para julio, volvimos a establecer una relación. Comenzamos a vivir juntos. La convivencia fue una locura. Nos casamos el 4 de diciembre de 2021. Todo parecía increíble. Hasta que se me metió el demonio de desconfianza. Él trabaja con muchas chicas. Y yo le pedía que colocara, tengo ahí la lengua trabada, fotos conmigo. Y nunca lo hizo. Creo que eso alimentó mi inseguridad. Resulta que yo me dejé llevar por los celos. Realmente fue insoportable. Si el tipo no pone, o la mujer, quien sea, fotos contigo, tú tampoco pongas fotos con él. Realmente fue insoportable con decir que parecía el FBI. Yo hasta le seguía la ruta de sus visitas por el correo. Revisaba su maleta. Absolutamente todo lo revisaba. Uf. Él en varias ocasiones me dijo que cambiara, pero yo no lo hice hasta que pasó lo que yo temía. Consiguió amante. Me siento muy culpable. Bueno, consiguió amante y tú te sientes culpable. Sí, sí tienes un problema de celos, de inseguridad. Pero aparte tú te sientes culpable porque él se está cogiendo a otra. Dios mío, ¿qué pasa? O sea, él decidió solito. Tú no lo llevaste de la mano. Me siento muy culpable porque siento que con mis acciones lo llevé a que tomara más fácil aquella decisión. Eso no es cierto. A él le gusta eso. Nuestra convivencia se convirtió en una guerra, pues yo lo dejé de pelear y él no dejó a la chica. 8 de octubre, él se fue de la casa. Desde entonces lo vi. Para el día de mi cumpleaños, él insistió en vernos. Se portó muy lindo. De hecho, como hacía mucho no lo hacía. Me abrazaba y solo miraba. Después de esa fecha me ha escrito y llamado, pero no menciona nada de la relación. De hecho, solo insiste con los papeles del divorcio. También me ha invitado a almorzar, pero lo he dicho que no. No sé si está con la nena esa. Estoy tratando de dejar de revisar su Facebook. Hice ocho días que fue la última vez que me llamó. Me dijo que él no tenía claras las cosas. Yo le pedí que no me volviera a escribir. Él no dice nada. Ahora me encuentro muy triste. No sé qué hacer. Él volverá a escribir. Yo lo sé, pero no sé cómo hacer para que define a volver. Yo estoy muy arrepentida de mis errores. Ay, mi amor. Pues él cometió uno más grande que tú. Y aquí dice, y esperaba que esta separación nos hiciera más fuerte, pero ya vamos a cumplir dos meses. Será muy poco. Primero que nada, deja de culparte porque él se metió a la cama con otra. Tú lo estás tratando de disculpar. Hay una parte tuya que lo está tratando de disculpar. Eso es lo que pasa. Es más fácil decir, yo la regué para perdonarlo. Ah, mira, la verdad es que sí. Quizás mis sospechas eran reales. Aunque sí me paso de celosa y tengo que pedir ayuda y tengo que trabajar en mis celos. Pero se metió a la cama de otro, de otra. Perdón. Y ahí te voy a decir una cosa. Nadie se mete a la cama de nadie a la fuerza. ¿O sí? A ver, alguno de ustedes que me está escuchando hoy, por venganza se va a ir a acostar así nada más, o porque la esposa o el... No, me gusta también la onda. ¿A quién le dan pan que llore, verdad? Se fue porque él quiso. Porque él se quiso acostar con otra mujer. O tú llevaste, lo llevaste al motel, le pagaste el motel y hasta le regalaste un jaboncito de esos chiquitos de Venus, ¿no? No, pues no. Claro que no. Él lo hizo porque quiso. Tú tienes que estar en contacto cero, absoluto, y trabajar en tu autoconcepto, en tu amor propio. Aquí veo puros problemas que se arreglan amándose a sí misma o a sí mismo. Veo puros problemas que se arreglan cuando tocamos nuestro amor propio. No veo nada que se arregle afuera, sino adentro. A ti te recomiendo también que bajes el combo completo. Quiero que regrese ya. Entras en contacto cero solo para lo indispensable. Te vas a empoderar. Y si lo quieres manifestar en el videocurso, cómo manifestar a tu persona especial, lo puedes hacer. Pero antes, si no trabajan en su autoconcepto, las manifestaciones son atropelladas, porque estamos manifestando lo contrario. No puedes tratar de manifestarlo, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar revisando su Facebook, porque es contradecir mi manifestación. Es ir completamente en contra de lo que yo quiero. Entonces, si tú quieres regresar, que el divorcio no se haga, tú tienes que comenzar con frases, Juan, si es el nombre de esta persona. Yo soy la única mujer y esposa de Juan. Yo soy la única mujer y esposa de Juan. Yo soy la única mujer y esposa de Juan. Pero tienes que actuar de tal manera que sea real. ¿Cómo haces eso? Deja de revisar sus redes sociales. Trabaja en tu autoestima. Estudia. Estudien y lean sobre lo que les pasa. Ser almas en pena, llorando, no les va a atraer a la persona especial ni nada bueno en la vida. La dignidad, sí. El amor propio, sí. ¿Duele? Sí. Claro que duele. Claro que duele. Duele muchísimo el rechazo, la traición, el abandono. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí en el dolor. Nadie nos va a dar un premio. No hay premio por la más adolorida o el más adolorido del condado. No lo hay. Si lo hubiera, padrísimo. Vamos a concursar. Las olimpiadas del fracaso, del dolor, de aquí me quedo, de a ver quién sufre más. Te me paras ahorita. Te miras al espejo y te amas. Y te das cuenta la joya que eres. Y que ese hombre se metió a la cama con otra mujer porque es lo que quiso. Y en ese momento, te limitas en contacto cero solamente a lo necesario. Trabajas en ti. Te vas al gimnasio. Te amas. Lees. Lees sobre la autoestima. Léete la verdadera cabrona. Te va a ser muy bien. Lees. Calendario de contacto cero y cómo recuperar a tu ex para que entiendas que hay tiempos. Y no te culpes. Es muy fácil culparse para no ver la realidad. O sea, solo le falta que le des un premio. ¿Qué es eso? Ay, es que se fue a la cama por mi culpa. Se fue a la cama porque se le dio la gana. Sí, pudo haberte dicho, con tus celos yo ya no puedo. Tienes que trabajar en terapia. Si no trabajas en terapia, yo me voy de aquí. Eso sí. Eso sí, se lo aplaudo. Pero, ay, es que tuve que irme porque, pues, ella me presionó. Ay, pobrecito. Y se la pasó tan mal. Pobre criatura del señor. Rata de tres patas, de cinco patas, de cuarenta y dos patas. Y ya no pongo la canción porque se nos acaba el tiempo. Pero también se la dedico. Amor propio, mi amor. Esa es la respuesta para ti. Y vamos con la siguiente. Hola, Anastasia. Un saludo grande desde Bolivia y muchas bendiciones. Hace seis meses atrás, yo terminé con mi pareja porque él me engañó. Durante todo ese tiempo, él me rogó y suplicó para que regresáramos. Yo no quise. Empezó a distanciarse de mí, ya que mi persona, en reiteradas veces, le dije que no quería nada. Durante ese último mes de distanciamiento, yo empecé a echar de menos a mi persona especial y fui a buscarlo, pero no me dijo que ya no quería nada conmigo. Fui por segunda y tercera vez y pasó lo mismo. Hasta que un día llegué a su casa a las once de la noche. Mal, tache, pésimo. O sea, fuiste tres veces. Y aparte llegaste a las once de la noche a su casa. Bueno, yo a las once de la noche estoy en mi camita viendo Netflix, ya lista para dormir, meditar, no ir a buscar a ningún cabrón a las once de la noche. Por el amor de Dios, cenándome unas quesadillas, o si me porté bien todo el día, me doy mis regalitos, a gusto. Y llegaste desesperada y llorando a pedirle que regresáramos y aceptó, bajo presión mía. Sin embargo, me dijo que no hacía porque todavía me quería y sentía amor por mí. Ahora estamos saliendo nuevamente. Pero a veces lo siento un poco incómodo con la situación. También lo siento un poco distante hacia mí. Y en algunas ocasiones me dijo que no le presioné mucho, porque todavía no está al 100%. Eso se ganan por ponerse de súper tapetes. A ver, una cosa es que tú hayas cometido un error igual que el anterior. Te perdono. Digo, más bien, me perdono. Ya me perdonaste. Entonces, dejamos el pasado atrás. Porque si vas a seguir cargando la cruz, ¿verdad? La joroba te va a tirar al piso del dolor. No, señor. Y deja de rendirle pleitesías como que fuera Dios y él. Mira, nena, no estoy al 100%. Entonces, por favor, no me presiones, please. O sea, güey, ¿por qué aceptas eso? ¿Por qué estás ahí? No. ¿Sabes qué? Yo te quiero y quiero un regreso real contigo y estoy poniéndome de mi parte. Pero si tú tienes muchas dudas, grande la puerta y amplio el espacio para que pases. Entonces, si no trabajas en tu seguridad, finalmente un día te va a dejar porque tiene tanto poder sobre ti que le vas a aburrir. Si alguien tiene demasiado poder sobre ti, ¿por qué te quiere en su vida? ¿Por qué va a estar buscándote? ¿Por qué va a hacer cosas por ti? Te conviertes en más de lo mismo. Te conviertes en una silla. ¿Quién quiere a una persona sin dignidad? ¿Quién quiere a una persona que no se quiere? ¿Quién quiere a una persona que anda rogándole todo el santo día y le perdona todo? ¿Quién quiere a una persona que no se da a respetar? Que no ve por sí misma, por sí mismo. Tú te tienes que dar tu valor y dar tu valor es salir de ahí. Salir, no te digo en tu caso que termines la relación, pero de esa postura que tienes de debilidad. No eres débil, nadie es débil. El fuerte dura hasta que el débil quiere. Y en este momento tienes que empezar a trabajar. Soy deseable, soy una mujer interesante, soy una mujer valiosa, soy una mujer amada. Dejar el pasado atrás, empezar duro con tu autoconcepto. Todos los problemas que me han contado hoy vienen de su baja autoestima. Dice Anastasia, sin embargo, lo que estoy haciendo es manifestar todos los días por las noches. Manifiesto los diez momentos para mí, otros diez para él. Yo comenzaría una semana completa solo para ti. Soy deseable, soy maravillosa, soy inteligente, porque no le está llegando la manifestación tuya porque todavía no te lo crees. Una semana es poco, capaz que hasta dos semanas nada más para ti. Trato de concentrarme y hacer todo con mucha fe y amor. A veces me dificulta porque tengo mis arranques de ansiedad. Otra cosa, trabaja, trabaja en ti, terapéate. Pero trato de sacar eso de mi mente y concentrarme. También veo tu video de haciendo contacto mental. Me ayuda mucho. Tengo la fe de que todo va a estar bien y volveremos a ser muy felices como antes, antes. Gracias Anastasia por tus videos. Amor, gracias a todos ustedes por la confianza. Tienes que trabajar en ti, no en él. La manifestación tiene que ser para ti porque la insegura eres tú. Tú estás expulsando ese miedo hacia afuera. Trabaja en ti. Yo me amo, yo me quiero, yo me respeto, yo soy libre. Yo no soy dependiente emocionalmente. Yo no soy independiente. Yo no soy dependiente. No se me vayan a confundir emocionalmente. Soy hermosa. Soy irreemplazable. Soy atractiva. Me veo tan bien. Todo mundo me ama. Soy un imán de cosas hermosas. Las miradas me persiguen. Soy una mujer de alto valor. Me amo, me respeto. Me adoro tal como soy. Todo tiene que ser para ti porque tú estás manifestándolo a él sintiéndote culpable y sintiéndote poca cosa. Y es por eso que él no está seguro al 100%. Amigos queridos, gracias por estar en el Posca de Anastasia. La mano pachona va a elegir una de las cuatro preguntas que se van a ganar el día de hoy. Soy un manual. Si eres el ganador, escribes a ayudameanastasia.com Y en asunto pones, soy la ganadora del podcast. Número, el número del episodio y el número adentro en el correo de tu pregunta. La pregunta ganadora. Y en ese momento nosotros te mandamos tu manual por PDF, el que tú quieras por correo. Ahora sí. Ah, no. Tengo que poner la canción de Paquita, la del barrio cuando escoja la canción. A ver. Ahí va. Eso, mi Paquita. A ver, a ver. Doy vueltas, vueltas, vueltas. Ok. Paquita, te amo. Y aquí la pregunta ganadora es la número dos. Pregunta número dos. Tú, 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 tú. No te olvides de escribir a mi correo a todos ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente Posca. El Posca de Anastasia. Los amo infinito y los abrazo desde acá. Que Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan. Buen camino.